¡Eso es eso! ¡Pues volvamos desde arriba! ¡Tres pasitos y push! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Una! ¡Dos! ¡Y nos vamos! ¡Tres! ¡Vuelta a vuelta! ¡Vuelta a vuelta! ¡La nena le moja, empuja! ¡La nena le moja, empuja! ¡La nena le moja, empuja! ¡Eso! ¡Vuelta a vuelta! ¡Chek, chek, chek! ¡Chek, chek, chek! ¡Chek, chek, chek! ¡Chek, chek, chek! ¡Oye, pero! ¡Chek, chek! ¡Chek, chek, chek! ¡Chek, chek! ¡Eso! ¡Asi! y entonces yo me voy a poner entre ustedes y ahora todos vamos a llegar como podamos hasta allí con el jump, vamos a hacer jump y seguí eso, repetimos eso, merengue goza, goza muchas gracias gracias esta mujer la quiero tanto la quiero tanto ella es hermosa ella es hermosa es un encanto enamoró 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 de ti ataca la cella atacando la cella enamoró 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 Bueno, yo quiero una persona atrevida, una persona atrevida.